La tarde del lunes trascendió que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue llevado a un centro asistencial privado a un chequeo médico. Según fuentes judiciales, Mason solicitó al juzgado octavo de instrucción el pasado 7 de diciembre ser llevado al chequeo, solicitud que fue concedida el 21 de diciembre. Con esa información se descarta que el exalcalde capitalino haya sido llevado de emergencia luego de un intento de suicidio, algo que también descartaron sus abogados.